Un recorrido de la presidencia del grupo empresarial Biocuba Pharma por la planta Liorat, perteneciente al laboratorio Saika, confirmó este primero de mayo que continúa siendo muy compleja la producción de medicamentos a partir de las tensiones financieras y de materias primas de la industria. Nosotros tuvimos las plantas de inyectables, donde se producen los productos para uso hospitalario, específicamente la tensión al grave. La tuvimos por espacio casi de cuatro meses paralizada, por no contar con las ámpulas, con émbolos, con casquillos, con la escasez de vidrio que había a nivel internacional. Ya llegó ese material de envase, ya se restableció la producción en esas líneas, por tanto ya están los productos saliendo de una manera paulatina a la distribución. La recuperación paulatina de algunas líneas y el esfuerzo de sus trabajadores en mantener sin interrupciones el ciclo productivo, avizora estabilidad para algunos renglones, aunque sin satisfacer toda la demanda. La industria tiene por más de 20 años seis empresas mixtas en el exterior, y estas empresas mixtas están generando importantes recursos que tienen como único destino la adquisición de materias primas para la producción de nuestros medicamentos genéricos que forman parte del cuadro básico de nuestro país. El hostigamiento del gobierno de los Estados Unidos impacta directamente porque cada vez se hace más difícil que estos ingresos que nosotros generamos por la actividad comercial y de negocio puedan entrar al país de manera oportuna. La menofilina en ámpula, un medicamento muy sensible en todo lo que es el servicio de urgencias, ya se produjo y ya empezó la distribución del mismo. Ahí también tenemos la betalol, muy importante también, el fenoterol, la morfina en sus dos presentaciones, o sea, en la de 10 milígramos y 20 milígramos también ya se salió al mercado y ya está en todo el sistema del país. El cuadro básico de medicamentos mantiene una afectación considerable, aunque se retoma la producción de clonazepam, colirios y ansiolíticos. En el caso de la tarjeta control, la hidroclorotiazida fue un surtido, un diurético muy demandado, uno de los diuréticos de mayor consumo por la población, que lo tuvimos más de tres meses afectado. Ya la materia prima arribó hace alrededor de dos meses, lo estamos fabricando de manera estable. Tuvimos también el niferipino, la warfarina, fueron productos que son claves para el paciente que los requiere tomar, que estuvieron afectados por más de tres meses. Acaba de arribar la clivenclamida, que es un producto que ha estado afectado durante todo este primer trimestre. La meformina ha estado afectada y sabemos que es uno de los renglones que hoy más afecta a la población. Ahora arribó la materia prima, nos va a dar la oportunidad de entregar una pequeña cobertura, aún no arriba la continuidad y en eso estamos enfrascados. La planta Aliorat ha comenzado a producir, luego de un proceso inversionista, de aproximadamente 7 millones de dólares. Hoy es la planta más moderna, más joven y con más altas capacidades en fabricación que tiene AICA en la actualidad. Recién inaugurada, hace menos de un mes, duplica sus capacidades de producción, sobre todo para bulbos líquidos y liofilizados, con toda una recapitalización, tanto de sus sistemas críticos como de su equipamiento fundamental. Se reanuda también aquí en Aliorat la fabricación de los anestésicos dentales, que también ha sido uno de los principales problemas para todos los salones de estomatología, y que tanto trabajo le ha dado a Salud Pública poder sostener. El día de hoy, primero de mayo, como pueden ver, la producción de la planta no ha detenido. Estamos realizando el retape de un producto que estuvo en falta, es el tiopental sódico, que es un anestésico del grupo de los arbitúricos, que se encontraba en falta hace varios meses. En la planta de sueros y hemodiálisis, también del laboratorio SAICA, los trabajadores han reforzado turnos para asegurar programas vitales del Sistema Nacional de Salud. Muy importante, porque ustedes saben que si un hemodiálisis, cualquier paciente puede fallecer. Entonces, para nosotros tenemos que trabajar con mucho gozo, principalmente por esto, para salvar las vidas. Para los próximos días, la industria biofarmacéutica cubana comenzará la distribución de destroza para los servicios de urgencia del país y continúa la intensa búsqueda de proveedores para garantizar las materias primas indispensables en la producción de citostáticos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.